Música Amigas y amigos, bienvenidos a su informativo semanal Me Comprometo, un espacio dedicado a transparentar la labor del Consejo Nacional Electoral. Quito fue sede del sexto encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica, realizado los días 18 y 19 de mayo con la participación de 11 países, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Ecuador, a fin de impulsar procesos de integración con enfoque y perspectiva de género. Se desarrollaron conferencias, foro de preguntas y respuestas sobre temas como paridad y reforma electoral, inclusión, mujeres indígenas, equidad, justicia electoral, participación política, entre otros. Durante el evento se suscribió la declaración de Quito en el marco del encuentro, en donde las magistradas electorales se comprometieron a promover la representación política de las mujeres en la región. Se clausuró con la conferencia magistral abierta al público denominada Mujeres y Política en Perspectiva Comparada, Logros y Retos. El doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde, presidente del Consejo Nacional Electoral, participó de la 18ª Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, protocolo de Quito realizado en Lima, Perú. Dentro de su ponencia, el titular de la función electoral desarrolló el tema La arquitectura del sistema electoral ecuatoriano, análisis comparativo de las constituciones de 1998 y 2008. La constitución del año 98 establecía, decía, estructura bidimensional, representativa y democracia directa. Nuestra constitución del 2008 establecía más de esa, la democracia comunitaria, que con Bolivia somos las únicas constituciones en el mundo que hablan de democracia comunitaria, como ejercicio de los derechos colectivos de pueblos, de nacionalidades indígenas. Al final de su intervención, el titular de la función electoral mencionó los inmediatos desafíos que se propone el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano. El reto es completar este proceso de reforma en materia electoral del Código de la Democracia hasta febrero del 2016. El Consejo Nacional Electoral aprobó el reglamento para la integración y funcionamiento de los colegios electorales para designar a las y los representantes del directorio del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE. También se aprobó la entrega de formularios para la recolección de firmas de respaldo para una consulta popular en la provincia de Santa Elena en lo referente a la pregunta número 1. Quiere usted que además de las tarjetas electrónicas utilizadas para el pago de pasajes en el transporte público en la provincia de Santa Elena, también se garantice el pago del pasaje con dólares como moneda de circulación nacional, para lo que Secretaría General realizará la entrega del formato del formulario respectivo antes del 29 de mayo. Y se designó al abogado Roberto Daniel Ronquillo Novoa como nuevo director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Les agradecemos amigas y amigos por su amable atención. Su informativo semanal Me Comprometo los invita a acompañarnos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!